¡Suscríbete al canal! Acá una chica, Claudia, nos manda un texto enorme, hasta un pequeño croquis que tiene un problema viviendo en un décimo piso y está viendo... Bueno, también le hicimos el contacto con la persona apropiada. ¿Qué más? Bueno, estaría bueno... Ah, estaría bueno que en algún momento traten en detalle automatización de portones. Soy Ariel de Zona Norte. O sea, es que sí, incluso intentábamos con algunas empresas, porque lógicamente, a ver, a veces nos encontramos con el problema de querer emitir algo, pero a veces se considera publicidad. Entonces, es medio complicado. Pero hemos tratado de contactarnos y bueno, por ahí no lo hemos podido. Pero sí, el tema en detalle, ¿no? Automatización de portones. Esto es un tema. Vamos a ver si lo podemos tratar. Rapidísimo. En un ratito estamos con Casa Foa y Tecnología, que está genial. Pero queríamos hablar con Fabián Parma, otro amigo de esta casa. ¿Cómo andás? Juan Pablo, bien. Porque con esto de la cuarentena, del aislamiento y demás, mucha gente le trae una tipo de inquietud con el tema de los cantres, de vivir en... Ahora, yo te pregunto. Vos has hecho obras en los cantres. La gente cuando te dice que yo quiero vivir en un cantre, ¿buscando qué? ¿Qué te dicen? ¿Busco seguridad? ¿Busco espacio? ¿Busco otro tipo de vida? ¿Qué? De todo lo que dijiste. Todo eso. Espacio, expansión, sí, sí. Expansión de espacio verde principalmente. Un poco de aire limpio. Porque la ciudad, la verdad, que está bastante saturada ya de edificios y de casas. Y la gente busca otro tipo de vida. Principalmente eso. De igual forma, Juan Pablo, una cosa que es bastante notable es que los inmobiliarios muestran, lógicamente, hacen la recorrida por los distintos cantres, haciendo las ofertas de los terrenos, de los espacios abiertos, pero no siempre se convencen en ese primer recorrido. A ver, déjame hacer un paréntesis. Yo digo, porque a partir de esto, de la pandemia, del aislamiento y de situaciones, hay muchos que empezaron a pensar seriamente en el tema de los cantres. Y digo, Silvio, charlar un poquito de esto para que no cometamos errores. ¿Se puede entrar a mirar, por ejemplo, un cantre y decir, yo quiero ver cómo se vive acá? ¿Se puede, no se puede? ¿Cómo hago para tomar la decisión? Sí, cada cantre tiene sus normas, pero lógicamente con un permiso, bueno, en este momento no se puede entrar. No, 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 en este momento, olvídalo, pero eventualmente en un futuro. Pero eventualmente, sí, como ya ha sucedido y en un futuro, los inmobiliarios que están inscriptos y que tienen lotes en venta en los cantres, tienen una autorización especial y, bueno, piden un turno, hay un tiempo de estadía en el country, suficiente para mostrar ese terreno o los que vayan a ver. Y, bueno, sí, pero ya te digo, muchos van a ver también, no solamente el terreno, sino a hacer una recorrida por todo el complejo. E incluso las actividades que se hacen adentro, porque hay actividades, ¿no? Como para socializar, algo que hemos perdido bastante en el vecindario, digamos, por seguridad, por lo que fuera. Pero se ha perdido mucho esto de poder salir a la vereda a tomar un mate. Exacto. Se ha perdido mucho eso y mucha gente busca en los cantres ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, a pesar de que es una generación que prácticamente eso lo vive muy poco, el tema de la vida, como decís vos, el de la vereda, el de conversar con el vecino, si bien son generaciones de gente más joven, creo que sí, buscan sociabilizar, pero quizás a través, ya no de la relación del vecino de puertas, sino a través de las actividades sociales, las actividades deportivas que hay dentro de los cantres. Yo lo que te quiero preguntar es esto, perdón que te interrumpo, Rafael. Sí, sí, sí. A mí se me ocurre, se me ocurre de repente, porque me cansé de toda esta situación, estoy pensando, bueno, listo, tomé la decisión, me quiero ir a vivir a un country. ¿A quién consulto? ¿A un psicólogo? ¿A un inmobiliario? ¿A un arquitecto que haya construido ahí adentro? ¿A un amigo? ¿A quién? ¿A quién le pregunto cómo es vivir en un country? Si me va a gustar o no me va a gustar. Bueno, a ver, seguramente está motivado por algún conocido, algún amigo, o por lo que ve normalmente en las imágenes, y bueno, por lo que se puede apreciar de lo que es una vida en el country. Muchos están haciendo, a ver, la prueba, alquilar una propiedad durante un año. ¿Hay algunos country que permitan eso? Sí, se puede alquilar. Sí, sí, se alquila, hay casas en alquiler, sí, sí. ¿Se puede probar? Claro, vos alquilás, probás durante un año, si querés, no sé, un contrato mínimo, creo debe ser un año. Exactamente, siempre por inmobiliaria, siempre. Porque los country, uno se imagina que tiene sus pros y sus contras, como todo, ¿no? No, seguro. Y tiene sus ventajas y desventajas. Sí, totalmente, sí, sí, claro. Y una buena opción, se me ocurre, sería eso, ¿no? Poder alquilar un tiempo y ver si no. Sí, 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 muchos alquilan sus casas o departamentos acá de la ciudad, amueblados y todo, y alquilan en el country. Y bueno, ven cómo se desarrolla, ven si la distancia, si los tiempos, si los hijos, si las actividades de uno y otro van a ser, de hecho, van a cambiar todos los horarios. La dinámica familiar cambia mucho. Pero bueno, el que se entusiasma, ya no se quiere ir. Ya, 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 seguro que toma la decisión o de adquirir una casa que también hay, hay casas en venda en los countries, lógicamente, y si no, arrancar de cero su sueño propio, claro. Favu, gracias, como siempre, por ayudarnos a pensar. Cortito, ¿andás bien? ¿andás con mucho trabajo? Todo bien, como están de trabajo, por suerte. La casa esa que estás haciendo, la vas documentando. La voy documentando, así que la vamos a ver en un próximo programa. Quiero ver el antes y el después. Sí, sí, lo teníamos, lo vamos armando. Bueno, a seguir trabajando, amigo. Vale, Juanpa, gracias. Vamos, no, bueno, ya estamos para emplatar, pero antes queremos compartir con ustedes un cortito, viste que siempre tratamos, en la medida de lo posible, si tenemos tiempo, ir a las muestras, donde realmente se ven cosas diferentes, llamativas, algunas que son fácilmente implementables, otras no tantas, y otras que tienen que ver, por ejemplo, como en este caso, con la tecnología en esta exposición. Bueno, miren, hay cosas realmente sorprendentes. Miren. En nuestro recorrido por Casa Foa, siempre y a lo largo de tantas ediciones nos hemos encontrado con espacios sorpresa. Quizá esto no sea sorpresa, en el sentido de que Casa Foa siempre tiene cierta predominancia en lo que es adelantarse a los tiempos, y el sentido de este rincón, a cargo del diseñador industrial Walter Russo, nos está demostrando que sigue vigente esa característica precursora de Casa Foa, y en especial de Walter, quien en este espacio nos va a ir mostrando qué es lo que el mundo nos ofrece y qué es lo que en el futuro se va a ir acercando a nosotros, en la medida que nosotros, Argentina, nos sigamos acercando al mundo. Walter, el resto de las palabras es toda tuya. Buenas tardes. Estamos presentando este año una sala de juegos del futuro, justamente, donde se fusiona la tecnología, el diseño, el arte y la arquitectura. Este año estamos presentando muchos productos nuevos, totalmente innovadores. Por ejemplo, acá a mi izquierda van a ver el Mirror TV, pero este año con un aditivo que sería el que es táctil. O sea, es un Mirror TV que cuando está apagado es un espejo, cuando está prendido es una televisión, pero a su vez cuando está prendido también puede ser táctil y multitouch. Otro producto muy interesante es el hogar escenográfico, que simula fuego a través de vapor y una de las virtudes que tiene es que aromatiza el espacio y lo humedifica. También tenemos un bar que es motorizado, que es muy interesante porque maximiza los espacios. Y por último, la presentación en Argentina de las pantallas LED transparentes. Bueno, este conjunto de productos que pueden resultar novedad, el tiempo nos irá demostrando que ya están, que el mundo las tiene, que existen y que pueden llegar a ser nuestras, simplemente por el hecho de querer y tener. Querer tenerlas y no vamos a preguntar los precios, porque evidentemente estamos en una época muy sensible por la dolarización, como para hacer referencia a lo que nos cuesta. Lo que sí sabemos es que una tendencia como esta no puede quedar ajena, ni a Casa Foa ni a nosotros. Por lo cual le agradecemos a Walter que nos haya hecho esta breve descripción, pero por otro lado esta fuerte inspiración sobre el futuro que nos toca. Gracias Walter. Gracias a ustedes. Las pantallas, todo muy lindo, todo muy lindo, pero el fuego simulado con el vapor ese y la barra, la barra esa que se da agua con la boca. Hablando de hacerse agua con la boca, vamos a la cocina porque hay que emplatar, Germancito. Vamos, último, nos vamos. Ya, dale, metele. Bien, Juan, ya tenemos nuestro pastel de carne con papa y papa, el carne en el medio, ya está gratinado, fijate ahí arriba, y ahora vamos a sacar la porción del que va con masa, fijate cómo queda la masita bien finita abajo y crocante, y el relleno con queso y el puré arriba. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Vamos a comer, nos tenemos que ir, tenemos hambre, probablemente igual que usted. Que la pase bien. Este domingo que termine de pasarla hermoso, nos comunicamos en la semana con las redes sociales, compartimos los bloques ahí, volvemos a ver los contenidos si quieren en YouTube, cosas que hayamos hablado hoy, los pueden volver a ver. Así que, bueno, nos encontramos ahí en la semana. Hasta el domingo que viene, que la pasen bien. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!